The podcast you're about to hear was made with Anchor. Make your own podcast for free at anchor.fm De momento creo que no se pueden crear varios podcasts con una misma cuenta. Es lo que he hecho. Luego a la hora de darte de alta hay que usar emails distintos. No te permite el mismo email a la hora de activar estos podcasts. De momento dos de ellos están a la espera de enviarse al feed, de crear el feed, el RSS para Apple Podcast y para Google Play. Y los daré de alta también más adelante en iVoox y en Spreaker si todo va bien, que son las redes más potentes que hay. SoundCloud está de capa caída y veremos qué pasa con ella. Pero bueno, pues nada, simplemente esto. Si hay alguien que está pensando cómo se pueden crear varios podcasts con Anchor, no he leído las condiciones realmente. No sé si está permitido o no. Yo creo que no hay problema porque son cuentas distintas. Al final hay una limitación de cinco minutos y yo creo que a Anchor le interesa que la gente participe por aquí y no hable, que cree varios podcasts sobre temáticas específicas en vez de uno sobre un poco todo que la gente no pueda elegir o no sepa muy bien. Pues yo creo que puede ser interesante. Como digo, le echaré un ojo, pero vamos, esta es la forma que he usado yo para crear los tres podcasts que tengo ahora mismo en Anchor y nada, se llama Marketing Digital, se llama Marketing Digital para Podcast y se llama ¿Qué es esto? Es un poco distinto ese otro episodio. En este caso estoy en Marketing Digital para Podcast y este sí que ya está disponible en Apple y en Android. Pues nada, simplemente esto. Hasta la próxima.